Pero antes, por supuesto, nos vamos al poliedro de Caracas, allí se da este encuentro con los educadores y ya llega el presidente de la República. Adelante, Javier Nichirino, se encuentra en el lugar y nos ofrece la información. Te escuchamos. Recordando que el propósito, el objetivo central de esta actividad ha sido la elaboración, las propuestas que van a ser plasmadas en el Plan de la Patria 2019-2025 del sector educativo. Recordemos que el jefe de Estado ha planteado que el mismo se ha discutido en tres niveles, territorial, nacional y sectorial. Pues el día de hoy ha tocado el turno del sector educativo para que tengan la oportunidad de presentar cada uno de sus proyectos al jefe de Estado venezolano. A través de las imágenes podemos apreciar al jefe de Estado saludando y disfrutando del ambiente musical, el cual vamos a invitarle para que usted también pueda escuchar y compartir. ¡Suscríbete! 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 ¡Una bulla docente! ¡Una bulla Venezuela! ¡Que se escuche! Gracias a Pedro Blanco y su agrupación musical, nuestro talento nacional. Tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos al Encuentro Nacional con docentes de la patria, participantes del Plan Chamba Juvenil, Micromisión Simón Rodríguez, en la activación del Movimiento Pedagógico Nacional. Daremos inicio con las palabras de la maestra Noemí Frías, con el tema Congresos Pedagógicos. Y de esta manera se ha iniciado este gran encuentro con docentes de todo el territorio nacional, tal y como lo había anunciado el Jefe de Estado venezolano durante su mensaje anual a la Nación. Se tiene previsto nuevos anuncios. Recordemos que el lunes, Día del Maestro, ya el Jefe de Estado anunciaba a alguno de ellos aprobación de recursos para el fortalecimiento del sistema educativo de nuestro país. Vamos de inmediato a escuchar la intervención de una de las docentes presentes. que hoy nos acompañan, humildemente, como voceras, quiero presentar el orgullo que sentimos todos los maestros y maestras de haberse permitido nuestra visibilización a través de los congresos pedagógicos. Por primera vez tuvimos esa gran oportunidad de proyectarnos, de encontrarnos, desde todo nuestro territorio, conocer nuestras necesidades educativas, compartir nuestras inquietudes, nuestros aportes. Y en ese diálogo, porque fue de manera dialógica, hemos buscado fundamentalmente empezar un arduo proceso de descolonización. sobre todo, en no tener en ningún momento vergüenza étnica, ni los afrodescendientes, ni los indígenas, nada por eso. Orgullosos de los que somos, evidentemente, de todas nuestras raíces. Y, afortunadamente, todo esto ha sido proyectado desde la colección Bicentenario. Hoy, que estamos en esta guerra tan fuerte económica, que necesitamos vencer la cultura de la renta, hay un libro muy especial que todos los docentes no debemos dejar de leer dentro de la colección, que es el libro de Venezuela Contemporánea, de Federico Villalba, bajo la dirección de la gran maestra América Bracho, donde nos orienta cómo vencer la cultura de la renta. Y los congresos pedagógicos nos han permitido, precisamente, orientar este proceso de los conuncos escolares, el proceso de lo que es el elemento socioproductivo, todas las manos a la siembra, pero desde nuestra querencia, desde las particularidades de nuestras regiones. Porque es la única manera que podemos descolonizar hasta la cultura económica que se nos ha impuesto. Gracias. Y seguimos con la micromisión, Simón Rodríguez. Y las palabras de la maestra, Claudimar Puerta. Buenas tardes, señor presidente. Presidente, bienvenido a esta gran asamblea que reúne a los docentes comprometidos con la educación de este país. Bienvenido, presidente. Démosle un fuerte aplauso desde la chamba juvenil, desde la micromisión, Simón Rodríguez. Gente comprometida, señor presidente. Un programa de formación que desde el 2014 se está tejiendo con la participación de padres, representantes, comunidades, universidades y todos los entes del Estado que están involucrados con el progreso de este país. Nos propusimos desde el 2014 democratizar, participar y protagonizar nuestros propios procesos. Atendimos entonces a una educación productiva, liberadora y descolonizadora. Todos nuestros maestros y maestras sabemos que el proceso revolucionario no es coyuntural. Obedece a un sistema estructural. Venimos de lejos y sabemos que tenemos que seguir luchando por las reivindicaciones de nuestro país. En ese sentido, señor presidente, nosotros avanzamos hacia la consolidación de los programas de formación en todas las áreas del saber en educación media. Matemática, física, química, inglés, educación física, geografía, inglés, matemática, entre otras. Y vamos a avanzar, señor presidente, hacia los programas de formación en convivencia, en inglés, en educación física. Y también nos proponemos avanzar en la formación de nuestros cocineras y cocineras de la patria. Ellos también merecen formación. También merecen formación nuestros docentes que están laborando en las escuelas técnicas. Para allá avanzamos, señor presidente, porque necesitamos la técnica y la ciencia de nuestro país. Bienvenido nuevamente a esta asamblea que va a delinear los grandes horizontes del Plan de la Patria 2019-2025. Gracias. Y del programa Chamba Juvenil, las palabras de la docente integral, Kenny Yusmari Castillo. También estudiante de la Micromisión, Simón Rodríguez. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Primeramente le agradezco a Dios por este gran privilegio, que no se lo gasta cualquiera. Estoy al lado de nada más y nada menos que de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Nuestro querido presidente, Nicolás Maduro Moro! ¡Un fuerte aplauso para nuestro presidente! Querido presidente, querido presidente, mi nombre es Kenny Castillo. Soy de Apure, llanerita puro de raza. Ahí está, estamos todos los chambistas. Y en nombre de todas y todos los docentes chambistas a nivel de la nación, le damos un fuerte abrazo patriótico, revolucionario a nuestro presidente. De verdad agradecida por permitirnos, primeramente le agradezco y darle las gracias por compartir con nosotros este día tan importante, en darnos el privilegio de tener una asamblea para aperturar la discusión del Plan Nacional 2019-2025. Que esto es un éxito, presidente, porque hemos estado estudiando más los chambistas de cómo ha sido el progreso en el ámbito educativo en nuestro país. De esto inicia desde que nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, toma el poder en Venezuela. Y eso se merece un aplauso. Y como muestra de eso, tenemos a su hijo, que es nuestro presidente actual, que ha mantenido ese legado, ¿verdad que sí? Y aún así ha perfeccionado esa muestra de plan que va a plantear en estos momentos, del 2019 al 2025. Con tres vertientes importantes. En ella es la preocupación del pueblo. Cosa que en la mayoría de los presidentes, cuando hablamos de la estabilidad del pueblo, no era asociarse con la comunidad a fondo. Porque anteriormente, ¿cómo nos...? En realidad, ¿cuántos eran los que teníamos el privilegio de sentarnos al lado del presidente? Eso es mentira. Y mucho menos una llanerita como yo, ¿verdad, presidente? Y bueno, como muestra de eso, que sabemos que la revolución cumple y no lo hace hasta media, hoy estoy feliz y contenta, porque soy una docente revolucionaria chambista, 100%. Y aquí estamos, presidente, apoyando. Todos estos que usted aquí ve son puros docentes chambistas. Que hoy, gracias a Dios, contamos con un trabajo digno. Y recuerde, presidente, que estamos restiados con usted. Y vamos a seguir trabajando. Que lo que se quiere acá es tener una educación productiva, liberadora y descolonizadora. Así que nosotros tenemos trabajo, porque somos el ente principal de llevar y formar a nuestros niños y niñas y adolescentes. Porque, como dijo el ministro, nosotros debemos apoyar a nuestro gobierno. Si nosotros nos asociamos, construimos una patria grande, en todos los niveles, a nivel político, económico y social. Y como muestra de esto, lo hicieron con nosotros los chambistas. Contar con un trabajo digno. Muchos dicen, no, esos chambistas, aquellas malas lenguas, esos chambistas no son profesionales. No, es que nuestro presidente sabe ser un docente leal, ordenado y trabajador y hace las cosas completas. Utilizó como herramienta el carnet de la patria, para visualizar según cuál era de manera individual las necesidades del venezolano. Y cuando él habló, recuerdo yo, que fue un 17 de septiembre del 2017, donde propone y dice, debemos de propuesta el plan Chamba Juvenil. Y dijo, con la intencionalidad de incorporar a jóvenes a la labor del trabajo. Pero él dijo de manera general, pero no especificó. Porque eso son ramificaciones. Y yo soy docente, graduada, profesional, que hoy cuenta y me siento satisfecha porque estoy ejecutando mi trabajo en una escuela. Somos madres de familia, padres de familia, que hoy contamos con un digno trabajo. Y sé que aún ahora es que falta por residir en esta revolución. Y esto solo se vive en revolución. Y más con este presidente. Y debemos nosotros de ayudar a contribuir a formar esa patria grande. Con esos tres aspectos que nos dice. De manera productiva. Como siempre nos decía nuestro presidente Hugo Chávez, trabajando, amor con amor se paga. Así que, presidente, cuentan con nuestro apoyo. Muchas gracias. A continuación, palabra del vicepresidente sectorial para el desarrollo social y la revolución de las misiones y ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua Milano. Buenos días, compañero presidente Nicolás Maduro. Bienvenido a esta asamblea que usted convocó el lunes. Y aquí está la respuesta de nuestros queridos maestros y de nuestras queridas maestras de todos los estados del país que hoy han venido a activar un proceso de discusión que llevaremos este fin de semana en aproximadamente 3.500 circuitos educativos donde maestros, trabajadores, estudiantes estarán trabajando activamente bajo los lineamientos que nos ha dado el compañero ministro Ricardo Menéndez la metodología para discutir los aportes, el balance, la revisión y la ampliación de los objetivos específicos en el marco de los cinco grandes objetivos históricos que nos legó nuestro comandante Hugo Chávez para todo este siglo, para un sueño de patria, para la patria presente, para la patria futura. Hacemos esta asamblea, presidente, en el marco de la semana del Día del Educador. Y desde aquí transmitimos otra vez nuestro abrazo a todos los maestros, a todas las maestras, a todos los educadores y educadoras del país que junto a su gobierno, como hemos venido insistiendo, presidente, frente a dificultades, frente a la agresión especulativa, los maestros y las maestras venezolanas tienen un gobierno que lucha junto a ellos para la protección de su salario. Usted, empezando este año, incrementó en 61% el salario de los maestros y las maestras venezolanas. En nuestro continente, presidente, lamentablemente, los maestros y maestras están en la calle luchando contra los gobiernos neoliberales, que les congelan los salarios, que los despiden por decenas de miles, como está ocurriendo en Argentina, los maestros peruanos que durante todo el año pasado estuvieron en la calle siendo reprimidos brutalmente por un 10% de aumento salarial, los maestros colombianos luchando para descongelar el presupuesto de la inversión. Esta es la grandeza de una revolución. Aquí nosotros estamos luchando juntos, gobierno, maestros y maestras, en defensa de los derechos laborales, del salario, de la estabilidad. Pero sobre todo, presidente, estamos luchando juntos en defensa de lo que es más caro y sagrado para un educador, su patria, la identidad nacional, la soberanía, la independencia, la autodeterminación, el derecho a vivir en paz, que tenemos todos los venezolanos y venezolanas. Active usted, pues, compañero presidente Nicolás Maduro, desde el día de hoy, estas asambleas para que este programa, este sueño de patria que nos legó el comandante Hugo Chávez, sea potenciado, sea reforzado, sea ampliado, sea complementado y escribamos la historia de los próximos seis años de Venezuela rumbo al 2030. Estamos en ciclo bicentenario. Comentamos con los maestros esta mañana. Tenemos un gran compromiso. Tenemos que llegar a Angostura, 200 años, invictos y victoriosos. Tenemos que llegar a Carabobo en 2021, invictos. Tenemos que llegar a Yacucho en 2024, invictos, independientes, libres y soberanos. Y tenemos que llegar al 2030 con la frente en alto para decirle al comandante Chávez, te cumplimos de honrar a Simón Bolívar a los 200 años de su fallecimiento con una patria libre, independiente, igualitaria, socialista. Presidente Nicolás Maduro, la asamblea es suya. Bienvenidos a la parte de la ciudad de Oro, la asamblea es suya. y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. De todo el magisterio venezolano, en asamblea del plan de la patria, que viva el magisterio de Venezuela, que vivan las maestras, que vivan los maestros, que vivan los estudiantes, que vivan los trabajadores y las trabajadoras. Bonita asamblea que desde esta mañana comienza a activar los motores del movimiento educativo nacional. Hemos activado los motores comunales para la discusión del plan de la patria y más de un millón setecientos mil vecinos, vecinas, compatriotas de todo el país. Escúchese bien, más de un millón setecientos mil compatriotas han participado en las asambleas para conocer y proponer el próximo plan de la patria que va a regir la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en los años 2019-2025, el plan del pueblo. El plan lo elabora el pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y hoy, en esta semana de los educadores y educadoras, el lunes 15 de enero le extendí mi reconocimiento y felicitaciones a todos los maestros y maestras del país. Y le dije al ministro Elías Agua, vamos a convocar una gran asamblea para que arranque el proceso popular de elaboración del plan de la patria en el campo educativo. ¿Qué vamos a hacer en el campo educativo en los próximos seis años? ¿Cómo vamos a renovar las metodologías, la pedagogía, los contenidos? A renovar la revolución en el campo educativo, a hacer más, mucho más. A cambiar todo lo que haya que cambiar en el campo educativo. Y a construir una educación del siglo XXI humanista, científica, popular. Una educación para todos y para todas. Consolidar en lo cuantitativo. Siempre lo digo, compañera Noemí, profesora Noemí Frías, compañera profesora Claudimar Puerta, Claudimar, y compañera profesora recién ingresada al sistema educativo, tengo que decirlo muchachos del plan Chamba Juvenil. Porque el plan Chamba Juvenil permitió el milagro de ingresar 11.000 nuevos maestros y nuevas maestras al sistema educativo. 11.000 jóvenes, maestros y maestras, profesionales de la educación. 11.000 profesionales de la educación que estaban desempleados, que estaban desvinculados. Ahora están en las aulas de clases, con los niños, niñas, con la juventud. Kenny, la llanerita Kenny, como dice ella, de San Fernando de Apure. Que además es docente colaboradora de la misión Sucre, además, en los tiempos libres, como dicen. El llano venezolano. 11.000 maestros y maestras se incorporaron. Y los que se van a incorporar ahora en el plan Chamba Juvenil. Por eso yo les digo a ustedes, siempre es posible hacer más. Siempre es posible dar más. Y yo digo, para dar más, solamente es posible si estamos unidos. Juntos podemos dar más. Y es lo que yo llamo a todos y a todas. A que juntos demos más. A que juntos construyamos más y mejor educación. Compañero Elías, compañero Ricardo Menéndez, Pedro Infante. Juntos debemos llevar la matrícula escolar de la educación inicial, de la educación primaria y la educación secundaria al punto más alto. Yo digo, para el ciclo 2019-2025, tenemos que lograr educación 100% a nivel inicial, a nivel primaria, para todos los niños y niñas del país. es una gran meta desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humanista, humanístico. Ir a la meta del 100% de matrícula. Para eso necesitamos incorporar a las familias, al movimiento bolivariano de familias activamente. Para eso necesitamos incorporar a las comunas, a los comuneros, a los consejos comunales, a los vecinos, vecinas. Y para eso necesitamos convertir las escuelas y los liceos en un gran centro de atracción, de llamado a todas las familias, a todos los niños y niñas, para que ningún niño venezolano se quede sin escuela. Es una gran meta del 2019-2025. Tengo una pequeña afección gripal que me afecta un poco la garganta y a veces usted no le ha dado que le provoca un ataque de tos. Le entra tos a uno. Aquí ve. Pero además, sin lugar a duda, de los objetivos cuantitativos que hemos tenido, tenemos que ir a hacer más, a mejorar más, a renovar en todo lo cualitativo, la pedagogía participativa, humanista, de Simón Rodríguez, de José Martí, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, de Jesús Rivero, todo lo que tiene que ver con la pedagogía, de participación, acción, convertir las comunidades educativas en un gran centro de construcción de la nueva sociedad, una nueva escuela para tener una nueva sociedad, para tener al hombre nuevo, a la mujer nueva, en el niño, en la niña, la educación en valores, el contenido educativo que llevamos en todos los campos de las ciencias humanas. Mejorar, mejorar para tener en niños, niñas y jóvenes el potencial de la Venezuela la Venezuela socialista, de la Venezuela desarrollada, de la Venezuela potencia, que todos nosotros soñamos y en la que todos nosotros estamos comprometidos a construir, la Venezuela potencia. ¿Qué es la Venezuela potencia? La Venezuela de valores, la Venezuela democrática, la Venezuela de paz, la Venezuela de un pueblo solidario, de un pueblo educado, de un pueblo culto, de un pueblo con los científicos, los educadores que necesita para su desarrollo. Esa es la base de la Venezuela potencia. ¿Habrá Venezuela potencia? Sí. ¿Habrá Venezuela del siglo XXI? Si tenemos una poderosa educación humanística, científica, popular. Y es donde yo los llamo, como le decía al compañero ministro Elías Agua, el próximo fin de semana se van a desarrollar más de 2.500. Perdón, corrijo. El próximo fin de semana se van a desarrollar más de 3.500 asambleas en los centros educativos del país. Yo quiero recibir de ustedes todas las propuestas, Noemí, Claudimar, Kenis, todas las propuestas que hace la comunidad, que hacen los docentes, que hacen los estudiantes para mejorar sustancialmente desde ya la educación pública gratuita y de calidad que tiene el país y que cubre el 75% de la matrícula escolar nacional. Bien, dice Elías, ¿cuál es el plan de la oligarquía para la educación? ¿Qué haría un presidente oligarca si llega a Miraflores? ¿Mantendría la educación pública gratuita y de calidad para el pueblo? ¿O privatizaría toda la educación? ¿Fortalecería a los maestros y maestras para tener mejores escuelas y liceos públicos para el pueblo? ¿O desmantelaría todo el sistema escolar del país? Es muy fácil responder, pero miren, los que pueden generar esta conciencia de lo que representamos nosotros, el pueblo unido, y de lo que significa la oligarquía si llegara a ganar la presidencia de la República, quien puede despertar esta conciencia son las maestras y los maestros del país. Y yo los llamo a crear conciencia. Yo los llamo a desplegarse con pasión, con la verdad, desde el próximo sábado. El sábado cae 19, ¿verdad? 19. Ay, parece que estaban pilas, pues. Desde el próximo sábado, atención maestras del país, maestros, compañeros, Magisterio Nacional, desde el próximo sábado 20 de enero, y domingo 21 de enero, yo los llamo a iniciar la gran cruzada por la conciencia y la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad en el plan de la patria número 2, 2019-2025. Yo los llamo a todos y a todas. Mira aquella bigotúa que veo allá, mira. Mira, mira, se ve clarito por allá, ¿vale? ¿De dónde es de Apure? La están viendo. Mírense, un aplauso a esta bigotona, ¿vale? Yo los llamo a todos y a todas. 20, 21. Nadie debe apoltronarse, enchinchorrarse. Tenemos una amenaza real, porque la oligarquía dice que van a ganar la presidencia de la república este año y que la revolución se acaba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Gana la oligarquía o gana la patria? ¿Gana la derecha o gana la revolución? ¡Gana la derecha! A toda la comunidad educativa del país a elaborar el plan de la patria número dos en el campo educativo para continuar renovando y revolucionando la educación pública, gratuita y de calidad. Solamente hay que verse en el espejo de lo que pasa en Colombia, no hay que ir muy lejos, solamente hay que cruzar la frontera y ver lo que pasa en Colombia. En Colombia solamente el 30% de la educación es educación pública. El resto, el que quiera estudiar en Colombia, debe pagar por sus estudios y bien caro, compadre. ¿Ustedes creen que un hijo de un trabajador, de alguien de la clase media, de un obrero, de un campesino, tiene derecho a estudios universitarios en Colombia? Así es la educación de los países gobernados por la oligarquía, por el capitalismo neoliberal, por el capitalismo salvaje. Nosotros, desde la fundación de la revolución por parte de nuestro comandante Hugo Chávez, nos hemos empeñado en construir una educación pública al alcance de todos, una educación popular, una educación de calidad. Y hoy yo puedo decir, lo puedo decir, como nos dijo Kenny, humildemente lo digo, porque soy un hombre humilde, cultivo la humildad como un valor. Puedo decir que gracias a Dios, gracias a ustedes maestros y maestras, Venezuela puede exhibir la mejor educación pública, gratuita y de calidad de toda América Latina y el Caribe. La mejor educación está en Venezuela. Y apenas estamos empezando, apenas estamos empezando. No es poca cosa decir que en Venezuela del 100% de cada 100 estudiantes que hay en la educación, 75 estudiantes están en la educación pública, gratuita y de calidad. Hace 18 años, cuando gobernaba la oligarquía era al revés, solo el 30% de los estudiantes estaban en la educación pública, que no era gratuita, que se estaba privatizando toda la educación. Pero además, en las peores condiciones de los maestros, los maestros y maestras abandonados, sin contrato colectivo, perseguidos. Yo veo aquí a Néstor Ovalle, ministro del trabajo, él es maestro de escuela en Petare, en un barrio de Petare. Yo lo conocí con su compadre, Chacón, Rafael Chacón, que llegó el Táchira a Tapetare. Y Rafael y Néstor eran maestros, ¿en qué condiciones? Sin contrato colectivo, trabajando y cabalgando cinco horarios, sin sábado y domingo porque tenían que salir a matar un tigrito o varios tigritos. Con salarios absolutamente de hambre y no se los aumentaban nunca, sin contrato colectivo, lo dije, ¿verdad? Esa era la educación que existía cuando gobernaba la oligarquía, cuando gobernaba la derecha en Venezuela. Conciencia, conciencia. Hay que tener memoria, inclusive los más jóvenes tienen que tener memoria, las más jóvenes tienen que tener memoria. La memoria histórica hay que cultivarla, hay que alimentarla, porque nosotros estamos defendiendo el proyecto de patria más hermoso que jamás se haya levantado en esta tierra, que es el proyecto nacional Simón Bolívar hecho por nuestro comandante Hugo Chávez. El plan de la patria Simón Bolívar. Y ahora, este plan de la patria, escrito por ustedes, el primer plan de la patria nos lo dejó Carlos Lanz, de puño y letra nos lo dejó el comandante Hugo Chávez. Ahora hemos ratificado los cinco objetivos históricos y vamos a construir los planes sectoriales para la educación pública, ustedes, para la salud pública, para la vivienda de calidad y pública, para cada sector o tema. Ministro Ricardo Menéndez, vamos a construir el plan de la patria con el pueblo. Este plan lo va a escribir el pueblo y lo va a cumplir el pueblo presidente en el 2019-2025. Óigase bien. Así que yo espero mucho de ustedes. Háganlo con amor, como siempre lo hacen. Lo que se hace con amor, se hace bien. Sale bien. Es de calidad. Y si el amor es colectivo, además, el amor de los maestros y la maestra, es el amor más grande que se tiene en la sociedad. Porque ustedes son los que siembran todos los días la luz del conocimiento. Siembran todos los días la luz del patriotismo. Todos los días llevan de la mano a millones de niños y niñas, de jóvenes. Lo llevan ustedes, maestra. Quiero que sepan la gran admiración que yo siento por la profesión de maestra, de maestro. Es una gran profesión. Y más que una profesión, es una gran vocación de vida. Es una gran forma de vivir esta vida, enseñando a los demás y aprendiendo, haciendo, aprendiendo, enseñando, enseñando, aprendiendo. Tenemos una concepción pedagógica y metodológica que nos viene de la raíz primaria, Simón Rodríguez. y que ha sido enriquecida con la práctica de todos ustedes, maestros y maestras del país. Por otra parte, yo quiero, me ha llegado una propuesta a través de los dirigentes de base del Magisterio Venezolano y esa propuesta me ha sido trasladada por el Ministro Elías Jagua Milano, hijo de maestros también, el padre y la madre, la madre de Elías, maestra. Así que Elías también es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. A opuesta y yo estoy de acuerdo. me han propuesto iniciar la discusión para su firma muy pronto del contrato colectivo unificado de todo el sector educativo a través de una gran confederación educativa del país y estoy de acuerdo. Doy la orden Elías para que se inicie la discusión del contrato colectivo unificado. Ministro Néstor Ovalle, proceda de inmediato. ¡Aplausos! Maestro unido jamás será vencido. Maestro unido jamás será vencido. Esto es muy importante lo que acabo de decir porque una columna vertebral maestras y maestros oídos hermanos y hermanas una columna vertebral de todo este trabajo es es las condiciones de trabajo y de vida del maestro y tenemos que trabajar un contrato colectivo para vencer la guerra económica desde el magisterio venezolano para defender los derechos de los maestros y las maestras. En ese sentido fíjense ustedes Néstor Ovalle toma nota compadre tú eres maestro además tú eres maestro dirigente de los maestros ministros del trabajo para que ustedes vean lo que es un gobierno revolucionario el ministro del trabajo es un maestro de escuela el negro Néstor Ovalle es una guara no te llevo nada además es filósofo estudioso filósofo un estudioso de las ideas políticas de las ideas pedagógicas de la metodología Carlos Lahn Carlos Lahn es un experto en metodología de investigación acción acción investigación reflexión acción con el negro Jesús Rivero se la pasaban por América Latina como dos subversivos revolucionarios y ahora van de escuela en escuela es muy importante esto les pongo un ejemplo también cercano en Colombia como están los maestros y maestras de Colombia están bien el gobierno los escucha santo se reúne con ellos jamás porque santo tiene la sangre azul de la oligarquía bogotana y no puede ensuciarse las manos dándole la mano al pueblo porque él es puro oligarca temblá que viva el pueblo rebelde oligarca así que vamos estoy tomando una manzanilla para la garganta para la voz así que vamos a a discutir un contrato colectivo con un nuevo concepto integral de abajo hacia arriba con los trabajadores las trabajadoras los maestros las maestras los obreros administrativos un solo contrato colectivo que unifique y fortalezca las condiciones de trabajo y de vida de todo el sector educativo una sola visión justicia social igualdad felicidad felicidad social una sola visión fortalecer fortalecer ahora tengo aquí algunas cosas que me trajo el ministro en primer lugar el ministro Elías Agua me está solicitando recursos adicionales para incrementar las contribuciones que percibe el personal docente administrativo obrero jubilados y pensionados del ministerio del poder popular para la educación me está solicitando 868 millones de bolívares para aumentar las asignaciones de manera inmediata que reciben por recreación de la semana mayor de 10 mil bolívares a 500 mil por el día de las madres de 10 mil bolívares a 500 mil aprobado los recursos aprobado avanzando cayendo y corriendo pues cumpla el ministro Elías Agua igualmente fíjate negro valle Néstor ministro del trabajo maestro 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 de la clase obrera intelectual orgánico de la clase obrera puso el pelo blanco vale ah chacón y tú no te quedas atrás puso la barba y el pelo blanco miren yo le voy a decir algo en segundo lugar oído 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 quedó pendiente del contrato colectivo pasado un pago de octubre del 2016 el 17% que por un error administrativo no se hizo y el ministro Elías Agua me está solicitando un billón 709 mil 246 millones de bolívares para cumplir con este 17% de aumento que estaba pendiente aprobado de inmediato primero 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 los maestros primero las maestras después la oligarquía primero el pueblo igualmente atención oído 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 por propuesta de las bases magisteriales me solicita recursos por 101 mil 309 millones para el plan de adquisición suministro y fortalecimiento de equipos para las unidades médicos odontológicas del instituto de previsión y asistencia social el IPAS me compra de equipos médicos nuevos aprobado elías de inmediato salud para el magisterio cumplas cumpla cúmplase ¡Mosca ahí, pues! Pero ustedes ya habían entrenado esto, ¿verdad? ¡Oído! ¡Mosca, pues, ahí! Es una técnica pedagógica, claro. En el aula de clases le das así al pizarrón. ¡Oído, pues! Y los estudiantes le dicen ¡Mosca! Bueno. Igualmente, a través del IPAF, me están solicitando los recursos correspondientes en la gran misión Vivienda Venezuela para iniciar la construcción de varios desarrollos urbanísticos de la gran misión Vivienda Venezuela. Elías Agua, adelante, compañero, con este plan. Vivienda, adelante. ¡Aprobado! 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 Mosca ahí pues Las ganas de quedarse aquí toda la noche y toda la madrugada, verdad Y ponernos a cantar y a bailar El poliedro provoca bailar, verdad No hay una musiquita para bailar por ahí, vale Pendiente con la música, vale, para ver si bailamos un rato ahora Terminamos bailando con alegría, con colorido, con amor ¡Eh, eh, eh! Igualmente Me están solicitando Recursos Para la recuperación integral De la infraestructura del complejo turístico Club Villa Ispamar Visto el gran deterioro que ha presentado Desde hace más de seis años Aquí está el proyecto completo de toda su recuperación Y me solicitan 142.730 millones de bolívares Aprobado para el turismo Del sector maestro, maestra Del sector magisterial ¡Cúmplase! Compañero Elías Vamos a explicar bien todo esto ¿Oíste? Vamos a explicar todas las decisiones Aprobadas, anunciadas En esta asamblea nacional Constituyente de maestro Y maestra Miren ¿Qué dice? Titularidad Titularidad Bueno Esto Bueno, yo aquí tengo un punto de cuenta Del ministro Elías Agua Para arrancar intensamente Con las asambleas Del 2021 Arrancar un proceso Me están proponiendo El plan El plan De formación Y evaluación Para la designación Del personal En escuelas En función directiva Y supervisora Se solicita Autorización Al ciudadano Presidente De la República Nicolás Maduro Moros Para iniciar Uno El proceso De evaluación Y reforma Del reglamento Del ejercicio De la profesión docente En el marco De la constituyente Educativa Dos El proceso De formación De las Y los docentes De categoría Tres Cuatro Y cinco Que deseen optar A las funciones De dirección De instituciones Educativas En los niveles Y modalidades Del sistema educativo Y tres El proceso De inscripción En la micromisión Simón Rodríguez De las Y los docentes Que deseen Participar En la formación De directoras Y directoras Supervisoras Y supervisores A partir del 22 de enero Aprobado Ejecútese Y avancemos En toda la organización Del sistema educativo Nacional Avancemos En la organización De cada escuela Cada escuela Como un centro De producción De saberes Como un centro De integración De la comunidad Como un centro Productivo Desde la comunidad Y con la comunidad Quiero que incorporen Queridos compatriotas Ministro Ricardo Menéndez Por favor Colóquelo En las guías Metodológicas De la jornada De sábado y domingo Ministro Compañero Elías Agua Quiero que tomemos Oído Compañeros Compañeras Compatriotas Hermanas Hermanos Maestros Maestras Yo quiero que tomemos Con mayor dedicación Con mayor cercanía Con mayor interés Con mayor amor El proyecto De los conucos Escolares Escuela por escuela Liceo por liceo Con dedicación Con cercanía Con amor Para que nosotros podamos No solo gestar valores productivos En los niños y niñas Que ya sería bastante Si nosotros poder Convertir las miles De escuelas y liceos En centros locales De producción De alimentos De productos Útiles para la comunidad De integración Comunitaria Y poder Llevar a la práctica El concepto Robinsoniano De vincular La educación Con el trabajo Con el hacer Y el hacer Y el trabajo Como fuente De valores Y de conocimiento La educación Y el trabajo Como dice La constitución Como los dos pilares Transformadores De la realidad Venezolana Ahora para transformar La sociedad Hace falta Transformarla En lo concreto En lo local En la escuela En la comunidad En uno mismo Nada cambia Si no cambiamos nosotros Queremos que el país Cambie en positivo Vamos a cambiar Todos en colectivo En cada escuela En cada liceo Con los coducos escolares Al máximo nivel ¿Ustedes me van a apoyar En este proyecto? ¡Sí! ¡Seguro! ¡Sí! Es una de las cosas Si ustedes me preguntaran A mí Si ustedes llegaran Presidente O me dijeran Mira Nicolás Mira Maduro Como me quieran decir Mira Nico Es Cecilia Nada más Cuidado Que la lanza Con Con liguita ¿Oíste? Si ustedes me dijeran Mira Nicolás Mira Maduro Mira Presidente Mira Presidente Nicolás Maduro Mira Camarada Mira hermano Como me quieran decir ¿Qué quisieras tú Pedirle al Magisterio Venezolano Desde mi corazón Tú Maduro Desde tu corazón ¿Qué quisieras pedirle Al Magisterio? Y yo Admirado Como estoy De la labor Que ustedes cumplen A diario Solamente le pediría Una cosa Que creo Que es la que puede Integrar Todo el esfuerzo Educativo Del país Yo le pediría Que ustedes Maestros Maestras Trabajadores Trabajadoras Obreros Obreras Procesadores Procesadoras Estudiantes Del país Tomaran Como centro De su vida La construcción De los Conucos Productivos Escolares Liceo Por liceo Escuela Por escuela Es lo que yo le pido Desde mi corazón Es una petición Que les hago Desde lo más profundo Porque estoy convencido Que los Conucos Productivos En su proceso De consolidación Y expansión Resumen Toda la carga Educativa Que ustedes Diariamente Hacen en las aulas Pero resumen Toda la necesidad Y la perspectiva De desarrollo De un país Entero Porque conectan Al niño A la niña Al joven Al maestro Lo conectan Con el futuro Que necesita El país Una nueva economía Que sea productiva Que sea producto Del trabajo Una nueva economía Diversificada Una nueva economía Que nazca Del esfuerzo De todos Y supere La economía Parasitaria Petrolera Dependiente Por eso es que yo Me atrevo Compañero Elías A sugerir Que en el plan De la patria Renovado Perfeccionado Que va a escribir Al pueblo Para el ciclo 2019 2025 En el campo educativo Coloquemos En el centro Del esfuerzo La consolidación De los Conucos Educativos Y productivos En todas Las escuelas En todos Los liceos Del país Como un tema Central De la vida Educativa De la comunidad Venezolana De la comunidad Magisterial Bueno Todo esto son reflexiones Muy importantes Nosotros tenemos que estar juntos Siempre Tenemos que ser una sola fuerza Tenemos que vernos como hermanos y hermanas Tenemos que sentirnos orgullosos Y ustedes mujeres orgullosas Del esfuerzo que se hace Pero tenemos que saber Que falta mucho por hacer Y todo lo que falta por hacer Hay que hacerlo En un espíritu de cambio En un espíritu de renovación permanente En un espíritu de aprendizaje de lo nuevo No creamos que nos la estamos comiendo No, falta mucho por hacer Claro, cuando nos comparamos Con el desastre social Que la oligarquía ha provocado En Colombia Tenemos que estar complacidos De que en Venezuela No haya una crisis humanitaria Y un estado fallido Como hay en Colombia Por ejemplo Tenemos que estar complacidos Que en Venezuela Los maestros y las maestras Están de pie Con la cara al sol Dignificado Bien tratado Amados por su gobierno Y amando a su gobierno Porque yo me siento amado Por ustedes Maestras y maestros De la patria Yo me siento amado Apoyado Pero falta mucho por hacer Y tenemos que soñar El país que está por venir Yo los invito Y los motivo Para que vayamos juntos A soñar el país Que está por venir A que sintamos Esa fuerza Ese fuego sagrado Del que ama a su patria Y quiere lo mejor Para ella Levanten la mano Los que aman A su patria Y quieren lo mejor Para ella Bueno Yo los invito A soñar juntos A trabajar juntos A hacer juntos La mejor educación Pública Gratuita Y de calidad Que se haya conocido Jamás En tierra venezolana Y la vamos a hacer ahora A través del plan De la patria 2019 2025 Vamos juntos Juntos Podemos renovar Y mejorar todo Juntos Podemos hacer Y rehacer Las cosas Juntos Podemos crear Y recrear La vida De toda una sociedad Así como La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Yo lo digo siempre Es la columna vertebral De la paz Y la integridad Territorial del país La comunidad educativa Ustedes Maestros y maestras Son la columna vertebral Del espíritu nacional De la moral nacional De los sueños Nacionales Yo los invito A juntos Soñar Trabajar Actuar Porque Como yo lo digo Con mucha Veemencia Solo juntos Podemos más Vamos por más Compatriota Vamos a construir El plan de la patria Que maestras Y maestros Unidos Jamás serán vencidos Que viva el movimiento Magisterial Venezolano Que viva la patria Educativa Que viva la alegría Que viva la verdad Que viva la patria Hasta la victoria Siempre Venceremos 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 Adelante Venceremos 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 Sin duda Sin duda Algunas Las reivindicaciones Sociales De los docentes En el país Destacaba el jefe De estado La aprobación De recursos Para honrar El 17% Del incremento Del salario De los docentes Del país Que había quedado Pendiente Desde el año 2017 Igualmente La aprobación De 868 millones De bolívares Para honrar Los compromisos O las contribuciones Sociales Del personal Docente Como pensionados Y jubilados Igualmente El jefe de estado Realizaba La aprobación De un punto De cuenta Especial Para Abrir Un programa De formación Dirigido Al personal Que quiera capacitarse Como director O coordinador De los diferentes Centros De nuestro país A través De las imágenes Podemos apreciar Ya La despedida El cierre De esta gran jornada Que ha sostenido El jefe de estado Venezolano Acá en el poliedro De Caracas Con la participación De 9 mil Docentes Maestros Profesores Universitarios Los jóvenes También Del plan Del chamba Juvenil 10 mil Serán incorporados O ya se han incorporado A las distintas Plazas de Empleo Plazas de trabajo Del sector educativo Igualmente Vale la pena Destacar Que el presidente De la república Ha ordenado La discusión Inmediata De la colección Colectiva De este sector Que va a favorecer A todos Los trabajadores Del gremio Tanto Administrativo Obrero Como el educativo Una de las cosas Que también Fue muy enfático El día de hoy El presidente De la república Y que lo ha solicitado Como una de las grandes metas Para Las propuestas Del sector Y que estará incluido En el plan De la patria Ha sido avanzar En la consolidación De los conucos Productivos Recordemos que la meta Que ha sido fijada Es la construcción De al menos 20.000 conucos Productivos En todo el territorio Nacional Esto con el objetivo De construir Una nueva Pedagogía Productiva Que pueda Superar El rentismo Petrolero Que por años Ha sido asumido Por los venezolanos Como una cultura La idea es superarlo Y avanzar Hacia un modelo Económico Diversificado A través de las imágenes Podemos apreciar Al jefe de estado Que continúa Saludando A los presentes A los jóvenes Que lo han acompañado En esta jornada Acá en el poliedro De Caracas Otra de las cosas Que también invitaba El presidente De la república A toda esta juventud Es a continuar Avanzando En lo que es La formación En los diferentes Espacios Del territorio Nacional E involucrar A la sociedad Entera En cada uno De estos procesos Otra de las cosas Que también Se le ha presentado Al jefe de estado El día de hoy Es la aprobación De recursos Para iniciar La construcción De conjuntos Recién Lo que es Urbanismo Para atender Las necesidades En materia de vivienda De los Docentes Maestros De nuestro país Importante también Destacar Que como parte De las reivindicaciones Sociales Que ha aprobado El jefe de estado Durante esta semana Aniversario Por el día Del maestro Podemos recordar Podemos recordar Y citar Las que mencionaba Durante la presentación De su mensaje anual A la nación La aprobación De recursos 482 mil Millones de bolívares Para la elaboración De los uniformes Del personal Escrito al magisterio Igualmente recordemos Aprobó 168 millones De bolívares Para la adquisición De medicamentos Y atender A 103 mil Pacientes De enfermedades Crónicas De este importante Sector De nuestro país Igualmente El jefe de estado Venezolano Llamaba al fortalecimiento Del IPASMED Para atender Las necesidades En materia de salud De los maestros Y maestras De la nación Al ritmo De la música Llanera Se despide El jefe de estado Venezolano De esta cita Con los maestros Acá en el poliedro De Caracas Podemos destacar también Ha culminado esta Transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos Haciendo parte